Pero esa otra cara, que justamente lo que usted decía ahora, necesita también incentivos, necesita el combate a la piratería, a la modernización de su flota, incentivos para poder tener un sector mucho más equilibrado y más justo en la comercialización del producto, tener acceso a herramientas de pesca para ser más competitivo, pero eso también tiene que ver con la sostenibilidad, puede ser sostenible y al mismo tiempo ser altamente competitivo dentro del sector artesanal. A veces se piensa que solo la pesca industrial puede ser competitiva. Y desde ese ámbito, ¿qué puede hacer también la Asamblea Nacional? He escuchado también de que se quiere presentar una ley de fomento a la pesca artesanal, que me parece interesante. No sé el contexto, ojalá que sea realmente de fomento, porque la pesca artesanal requiere de fomento, más allá de que se puede fomentar según una ley. Pero si existiera una ley con la creación de un fondo especial para generar todos estos elementos necesarios para que los pescadores artesanales tengan mayor seguridad, mayor capacitación, tecnología adecuada para poder aprovechar los recursos de forma sostenible. Hay tanto por hacer en el sector artesanal, en este programa lo hemos dicho, pero ¿usted cree que desde la Asamblea se puede hacer algo para tener una legislación especial para el sector artesanal? ¿O con lo que ya existe, lo que debe hacer el gobierno es actuar inmediatamente para fortalecer todas las áreas? Bueno, por un lado, la ley aprobada, la ley vigente de la cultura y pesca, sí considera los diferentes sectores de pesca artesanal, pero como un todo, ¿no? Lógicamente que hay que trabajar afinando más a lo que es la pesca artesanal, porque es muy diferente a la pesca industrial, tiene muchas otras aristas, tiene muchos otros problemas y necesita de mayor atención. Sin embargo, la ley actual en el artículo 45, por ejemplo, artículo 46, trata ya sobre mecanismos de implementación para incentivos en lo que es a crédito, en lo que es a tecnología, a comercialización, a capacitación, y eso, para que pueda estar vigente, tiene que salir el reglamento. A eso esperamos, insistimos, de que mientras no tengamos el reglamento, esta ley va a estar solo como para estadística, no más. Y por eso es importante que además de cualquier otra reforma que se quiera hacer en este momento, que va a demorar un tiempo, no menos de un año, necesitamos, para que sea aprobada y ya sea, en este caso, oficial, necesitamos de que el reglamento comience a funcionar para que todos estos incentivos que dice la ley, incluida la implementación de los dispositivos de seguridad, sea una solución para lo que tienen los pescadores actualmente. Hoy no podemos hablar de crédito, porque si va el señor Vicente Pescador de Anconcito a sacar un crédito para comprarle un motor, compra el motor, y en los tres días sale la faena y le roban en el mar. Sale, roban, y además que queda endeudado en la banca. Entonces, lo primero que debemos en estos momentos, Guillermo, y no sé si tú coincides conmigo, lo primero que nosotros debemos, en este caso, intervenir y buscar la solución es el problema de seguridad. Es algo integral. Yo escuchaba la noticia que salió del caso de Santa Rosa, que no es novedad, porque desde el mes de enero que estuvimos caminando en los diferentes puertos pesqueros de la provincia de Santa Elena, al igual que sucede en todas las partes del país, el problema de la seguridad sigue siendo, sigue teniendo los mismos desfases. No hay una acción integral de seguridad. Y mientras no solucionamos eso, el pescador va a vivir en la incertidumbre, va a vivir endeudado, va a vivir, los puertos están deprimidos económicamente y en vez de, por lo menos, mantenerse los índices de pesca en cuanto a embarcaciones, en cuanto a tripulantes, en cuanto a producción, van disminuyendo. Si antes había mil embarcaciones, ahorita hay doscientas embarcaciones que están haciendo faenas de pesca porque el resto están o sin motores o porque están los pescadores amenazados de que si salen a pescar, les roban. Y ese, Lenín, y ese es un tema sumamente importante, es el top, como dicen, de los temas cuando uno habla con diferentes dirigentes artesanales en todas las provincias, realmente lo primero que hablan es la inseguridad en el mar. Yo creo que allí, si bien obviamente tenemos autoridades que deberían estar aplicando la ley o controlando y sancionando y sabemos que hacen un esfuerzo, creo que ya es hora de que la Asamblea Nacional también convoque a las autoridades para que puedan dar una explicación de qué se está haciendo. Se acaba de aprobar una nueva ley marítima relacionada justamente con el Ministerio de Defensa y sobre todo con sus entidades marítimas, donde también tiene que haber un reglamento para la aplicación de esa nueva ley y yo creo que es bueno también que en este campo los asambleístas, sobre todo los que vienen de las provincias costeras, pues comiencen a conversar con las autoridades para saber qué está ocurriendo porque no dejamos de escuchar porque como Azul Sostenible está conectado con todos los sectores y en este caso con el sector artesanal recibimos semanalmente información de que siguen habiendo casos en Esmeralda, en Manaví, en Santa Elena, en Guayas, en El Oro, no terminan y no vemos hasta ahora una solución. Sabemos que hay buenas intenciones, pero creemos que debe haber un esquema de gobierno para poder aplicar justamente los controles necesarios entre todos, la Marina, la Policía Nacional, la ciudadanía, pero yo creo que los asambleístas también tienen un rol allí importante de consultar qué pasa a las autoridades pertinentes para que los pescadores también se sientan protegidos por los políticos de su zona, de sus provincias. No sé qué opina usted de esta idea. Así es, mi estimado Guillermo. Los problemas que tiene la pesca artesanal son integrales, son muchos, pero parten de la seguridad principalmente. Nosotros desde la asamblea hemos creado un grupo parlamentario un grupo parlamentario que es conformado por asambleístas de todas las provincias del sector pesquero, Galápagos, Esmeraldas, Manaví, Los Ríos, perdón, Guayas, El Oro, Santa Elena, y que ha tenido una preocupación enorme por los problemas que afectan a los pescadores principalmente de la seguridad. Saludos al compañero Lenín Lara de la provincia de Esmeraldas, a la compañera Alexandra Arce, que son nuestros voceros y representantes en el grupo parlamentario. Y bajo esa, desde ese ámbito y desde los despachos, por ejemplo, de la asamblea Daniel Novoa también, que también hemos hecho algunas comunicaciones conjuntas para, primero, para requerir información o para exhortar al gobierno de que realice mayor, que ponga en prioridad el sistema de la seguridad de los pescadores, desde el primer día de funciones lo hicimos. Y hemos venido generando diferentes gestiones documentales, reuniones en territorio con autoridades del sector marítimo para promover que la seguridad sea un, sea prioridad y que también sea de resultados, porque mucho se ha hablado de seguridad, yo recuerdo desde que era funcionario del gobierno de Rafael Correa como director del Ministerio de Agricultura, que ya asistía a las reuniones del Comité de Seguridad Marítima, pero de allá a acá ya vemos que, por ejemplo, esa continuidad de las reuniones no existen ahora y que si bien es cierto cada sector hace lo que está a su alcance para poder cumplir con la ley, la ley de seguridad marítima ya habla de las funciones que tiene que tener la policía marítima, la ley de acuacultura y pesca lo mismo, artículo 40 y bueno, la constitución también dice que la seguridad también es un derecho, también en este caso ya separa quien es competente en cada sector, pero sin embargo de esto esa acción individual que realiza cada sector, cada institución es lo que también se convierte en una limitante actualmente, porque por un lado dice la marítima bueno, los pescadores se van a pescar más allá de la zona donde pueden tener acceso a comunicación, por otro lado los pescadores dicen bueno, no recibimos una acción contundente, inmediata y de acuerdo a la realidad de la autoridad marítima, por otro lado vemos que los pescadores no tienen todavía, no están 100% legalizados en cuanto a sus embarcaciones y por otro lado no hay la seguridad para que los pescadores cuando le cometan estos actos delictivos puedan confiar con seguridad ir a denunciar porque corren el riesgo de ya no solo perder sus artes de pesca sus equipos sino también perder su vida por la organización que tienen estas bandas que causan la piratería entonces hay muchas cosas de que si se las trabaja de manera aislada no vamos a poder combatir la piratería hay que trabajar de manera integrada la piratería de manera delictiva